Hola gente de Hone Studios otra vez con ustedes con una revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos en esta ocasión les traigo una aplicación que está gratuita en la tienda se llama SLR es una app que nos sirve entonces para hacer grabación de audio de alguna maqueta alguna idea y es sencilla de utilizar como pueden ver tenemos ahí entonces un botón rojo titilando que nos indica que es el que tenemos que presionar obviamente para empezar con la grabación simplemente tocamos y vamos a tener entonces una cuenta regresiva y posterior a eso va a empezar entonces a hacer la grabación de nuestro audio luego nos dice aquí en la pantalla obviamente que está grabando nos dice el tiempo que lleva la grabación de la duración y también nos dice que si tocamos cualquier parte de la pantalla podemos detener la grabación lo hacemos y tenemos allí nuestra grabación representada en una forma de onda que nos indica entonces pues los picos y la vibración de la misma también nos muestran los marcadores que nos permiten entonces desplazarnos en la onda a través de nuestra grabación adelante y atrás obviamente tenemos aquí este control central speed para ajustar la velocidad de reproducción podemos escoger aquí una velocidad a la que queramos que se reproduzca pero también tenemos aquí donde dice pitch para subir el tono o para bajar el tono de la grabación podemos reproducir en modo loop tenemos aquí para ir al final del al inicio de la grabación o al final de la misma y podemos acá exportar vemos entonces podemos exportar un rango de la grabación o podemos exportar toda la grabación completa si le damos en export tenemos ahí entonces varias opciones las cuales podemos utilizar para guardar nuestro audio en el caso que deseemos hacerlo y si hacemos clic acá tenemos entonces nos va a mostrar todas las grabaciones que tengamos todas las básicamente tenemos una opción allí también para subirla a la nube los archivos de audio simplemente los seleccionamos y los podemos compartir en la nube o podemos también obviamente editarlos de nuevo y por último tenemos aquí entonces si no deseamos esas grabaciones simplemente hacemos un swipe tenemos allí la opción delete borrar para eliminar esos archivos de audio básicamente sin ningún inconveniente esta es la versión gratuita obviamente así que si te interesa la aplicación puedes pasarte y adquirir la versión pro de la misma y con una versión pro tenemos acceso a un metrónomo tenemos acceso para mirar grabación por mensaje de texto y también para cargar audio de nuestra librería en este caso de nuestro carrete o aplicación de música que utilicemos específicamente esa es la aplicación entonces srl totalmente gratuita así que pásate por tu tienda de aplicaciones descárgala y pruébala tú mismo para que decidas si realmente te parece útil la misma pues espero esta revisión te haya sido útil si así ha sido regálame un like suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y mantente conectado aquí a mi canal hasta la próxima semana bendiciones para vos gracias